Yo, que he tenido la suerte de estar en los diferentes medios... ...en el cine, en la televisión o en la novela... ...la gran gozada para un novelista es la total libertad que tiene. Eso es impensable en el mundo de la televisión o en el mundo del cine. Es impensable. En la novela estás tú solo delante del ordenador y eso es alucinante. Es verdad que la novela tiene muchísimas otras dificultades... ...pero un punto a favor es eso, poder contar la historia que te dé la gana. Sí que tenía esas referencias especialmente la de Richard Matheson. Yo soy un gran seguidor de su literatura y aunque no soy un gran amante... ...de la ciencia ficción desde un punto de vista audiovisual... ...las películas de ciencia ficción no son las que más me gustan... ...pero sí que la literatura de Richard Matheson siempre me ha fascinado... ...y me ha provocado mucha inquietud. Porque me demostraba que se puede hacer ciencia ficción... ...con un presupuesto muy bajo, es decir, pensando... ...normalmente uno tiene más miedo de aquello que se percibe... ...pero que no se llega a ver. Por eso entre los dos, Stephen King y Richard Matheson... ...que son grandísimos autores, siempre me quedo con Richard Matheson. Ozono también es un poco una revisión del mito de Ulises... ...entonces yo creo que hay que tener... ...hay que tener presente a los grandes autores de la literatura clásica... ...en este caso Homero. Que realmente ellos se caracterizan por contar grandes epopeyas... ...pero desde un punto de vista muy humano. Las aventuras que cuentan son extraordinarias... ...pero lo que más les interesa es cómo esas aventuras... ...afectan a los protagonistas. Yo he intentado contar también una aventura muy extraordinaria... ...porque las cosas que ocurren en la novela son realmente alucinantes... ...pero siempre desde el punto de vista personal y de los protagonistas. El punto de partida de Ozono es una idea que tuve ahora... ...unos 20 o 25 años, hace muchísimo tiempo. Y siempre tuve ese punto de partida. Intenté hacer con eso un cortometraje, luego intenté hacer una película... ...y luego, bueno, intenté hacer de todo... ...hasta que por fin yo creo que se me encendió la luz... ...y vi que la novela, el género de la novela... ...era lo más adecuado en estos tiempos y era lo más factible. Es mi segunda novela, pero la historia original de Ozono... ...la tengo en mi cabeza desde hace muchísimo. Y me ocurrió, más me acuerdo prácticamente dónde me ocurrió... ...me ocurrió zambulléndome en una piscina... ...y en ese momento del buceo de esa piscina... ...tuve la idea de qué pasaría cuando yo saliera de esta piscina. Básicamente, la primera novela era una novela encorsetada... ...dentro de lo que era el mundo de una serie de televisión... ...de Amar es para siempre, con lo cual en la primera novela... ...yo tenía muy claro el público al que me dirigía. Intentaba contar una historia que me gustara... ...pero sobre todo no perder de vista al posible lector... ...que realmente eran espectadores de la serie. Eso desaparece por completo en Ozono... ...con lo cual tienes mucha más libertad. Pero respecto a tu pregunta, lo más difícil para mí... ...era que no podía testar esta novela con nadie. Es una cosa tan personal que no es como una serie de televisión... ...que en el proceso de escritura pasan por diferentes fases. Puede haber un director que opine, puede haber un actor... ...aquí no, aquí estás solo. Con lo cual para mí era uno de mis mayores retos. Pero preferí seguir solo el camino y escribir y reescribir. Y si me gustaba a mí, pues pensaba que gustaría a la gente. Sobre todo es una gozada porque puedes contar los pensamientos... ...de los protagonistas, cosa que nunca puedes hacer en el audiovisual. Entonces, bueno, esa es una gran ventaja... ...con la que cuentan los autores de novela. Pueden describir estados de ánimo. En lo audiovisual tienes que recurrir siempre a una imagen... ...y no siempre es fácil traducir los pensamientos... ...con lo que el espectador ve. Para mí eso es una de las ventajas de la literatura... ...y a mí me ha servido para no construir mejor... ...sino dar más dimensión y más profundidad a los personajes. Lo que tiene en común el personaje de Ulises conmigo... ...es que durante gran parte de su vida... ...el trabajo le ha dominado como persona. Y eso a mí me ha ocurrido. Por el volumen de trabajo que he tenido en los últimos 12 o 13 años... ...ha habido un momento donde el trabajo se convertía... ...en lo más importante de mi vida. Para mí desgracia, porque creo que eso es una desgracia. Y eso es un poco lo que le puede ocurrir a Ulises... ...aunque él tiene otra historia muy diferente. Pero son personas a las que el trabajo o la dedicación... ...les ha absorbido de tal manera que no ven más allá. Yo creo que ese proyecto demuestra lo lento que puede ser el mundo del cine... ...pero también lo gratificante que es. Esto es una película que se llama Cuando la noche no termina... ...que escribimos a medias Óscar Montón y yo. La escribimos hace, a lo mejor hace 4 o 5 años. Ha pasado por todos los procesos y cuando ya el director... ...porque es una película que va a dirigir Óscar Montón... ...cuando ya el director estaba harto, después de invertir su tiempo... ...su dinero, pues de repente volvió a insistir y consiguió la ayuda necesaria. Y entonces esa película se rodará en el segundo semestre de 2021. Y demuestra que a veces no hay que rendirse. Es una película modesta para rodar básicamente en la comunidad valenciana. Supondrá el debut de Óscar Montón. Pero al final estamos muy contentos porque ese guión con el que tanto cariño le dedicamos... ...pues al final verá la luz. Yo recomiendo una actitud realista para que no piensen que todo lo que van a escribir se va a hacer. Eso no es así. Parece chocante desde fuera, pero en cuanto uno se mete en la industria se da cuenta de eso. Esa es la primera decepción que se lleva un guionista. Es pensar, pero si yo he escrito una cosa maravillosa, ¿cómo es que nadie me lo produce? Pues porque el sistema está así montado. Y a lo mejor te acaban produciendo algo que es lo que menos te esperabas o lo que menos te gustaba. Entonces es importante que el guionista esto lo asuma y que acepte que estas son las reglas del juego. Sí, eso es una historia muy personal porque verdaderamente mi género favorito dentro del cine es el Spaghetti Western. Es desde siempre, desde niño. Y bueno, desde chaval, desde que descubrí que esas películas se hacían en Almería, pues mi viaje a Almería era regular por lo menos una vez al año. Bueno, y entonces desarrollé una serie de televisión que se llama Eras una vez en Almería, que lo produce la productora Ficción Producciones, que es una productora gallega, que esta productora se enamoró de mi proyecto desde el principio. Y llevamos como casi un año trabajando en ello, buscando los patrocinadores, las televisiones, y la verdad es que poco a poco va tomando forma y es la productora la que está haciendo una gran labor. Y esperemos que, yo que sé, que en un plazo de uno o dos años, pues esa serie de televisión, que es una serie de ficción, pero que cuenta un poco cómo eran los rodajes en aquella época, ahí hablan de, sobre todo en el 1968, que es un año muy importante para España y para Almería, y se habla de la libertad que había en un territorio que era cosmopolita y era como una isla dentro de lo que era España. Y es uno de los proyectos personales que más cariño le tengo, y ojalá salga pronto, pero efectivamente el cine y la televisión es un camino bastante lento. A mí me ha ido bien, a lo largo de mi carrera, decir que sí a casi todo. Es decir, una de las razones por las que yo, en 20 o 21 años, que llevo como guionista profesional, apenas he tenido paro, apenas he tenido, a lo mejor en 21 años he estado parado cuatro meses, pero que es una barbaridad, ¿no? Pero la razón no es porque yo escriba mejor ni peor, es porque yo he aceptado escribir prácticamente de todo. Series buenas, series malas, proyectos ilusionantes, proyectos que de entrada ya veías que no iban bien, pero bueno, en fin, yo me considero un profesional, intento en el proyecto que esté, sea mío o no, dar el 100%, e intentar mejorarlo, o por lo menos no empeorarlo. Entonces, mi respuesta a ese dilema es, un guionista profesional tiene que entrar en todo. Tiene que entrar en todas las historias, intentar llevarlo a su terreno. Sí, yo creo que tiene que tirar para adelante, pero sí que es verdad que respetando unas condiciones laborales dignas, pero si esas condiciones laborales se respetan, ya respecto al contenido, pues oye, somos profesionales y nos toca hacer de todo, igual que hay grandísimos actores que han tenido que intervenir en películas nefastas, pero ellos lo han hecho con la mayor profesionalidad. Gracias. 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 Gracias.